Cobardía Pasó por su madre Qué rara belleza Qué ruidos cabellos De trigo carzul Qué ritmo en el paso Qué innata derecha de porte Qué formas Bajo el fin oto Pasó por su madre Volvió la cabeza Me clavó muy hondo Su mirada azul Quedé como en éxtasis Con febril premura Síguela Gritaron cuerpo y alma al pago Pero Tuve miedo de amar Con locura De abrir mis heridas Que suelen sangrar Y no obstante Toda mi sed de ternura Cerrando los ojos La dejé casada La dejé casada Gracias.